Mi amor, ¿tú no has visto mi tenis? No, mi amor, no. Seguro que está en el carro. ¿Y para dónde tú vas? ¿Cómo que para dónde voy? ¿Para el gimnasio? No, espérate, espérate. ¿Ah, sí? ¿Tú vas para el gimnasio? Ajá, ¿y qué tú quieres? ¿Con esa ropa tan sexy? ¡Claro! ¿Está incómoda? Óyeme, tú no vas para allá. Estoy harto. Yo me sé toda la maldita historia de los gimnasios. Claro, amor. Esos entrenadores se ponen a ustedes y hay que entrenar. Y es para estar naciendo y ponerle la mano. ¡Ay, por Dios! ¡Deja tu seno! ¡Déjame ir para el gimnasio! ¡Necesito entrenar! No vas para ningún gimnasio. ¿Por qué vas a pegarme el cuerno que tú vas? ¡Ay, qué cuerno! ¡Claro que sí! Con los benditos entrenadores que están ahí. ¡Rinja! 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 ¿Y tú para que estas piernas salen con el cuerno? ¡Pero es que eso es lo que me preocupa! ¡Mira esa piernaza que tú tienes! ¡Ya tú no necesitas ir al gimnasio! ¡Ya tú está lista! ¡Déjame ir para el gimnasio! Mira. Mira Clorofila. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a llamar al gimnasio. Y le voy a pedir que el entrenador venga para acá a entrenarte aquí en la sala. ¡Payotas supervisando el entrenamiento! ¡Ay, sí, sí! ¡Llámalo! ¡Llama! ¡Ah, porque eso no es verdad! ¡Llama! ¡Oh, pegándome el cuerno así, a la ligera! ¡Ah, es lo que cuerno! ¡Oh, su bendito el gimnasio! ¡Y ahora! ¡Salud! ¡Miren! Abre el esposo de Clorofila. Sí, ella no va para el gimnasio. Yo estoy dispuesto a pagar una clase particular y que el tipo venga aquí a entrenar al entrenador. ¡Mándelo! ¡Muchas gracias! Ya ellos van a mandar entrenador. ¡Sí, ya! ¡Está bien! ¡Ya! Es el que te entrene aquí y yo superviso. ¡Sí, ya! ¡Que me entrene! ¡Ah! Que se no es así, ¿no? Se no es así. ¡Salud! ¡Saludos! ¡Hola! ¿Dónde me pongo? ¿Usted es delivery o entrenador? No, lo que sucede es que hay mucha gente que están equivocados. Por ejemplo, usted puede hacer ejercicio en su casa. Es igual que las personas allá cuando están longevas. Pueden hacer ejercicio en su casa. ¿Tú no ves que hay viejitos a veces que paparazas es así? Usted se sienta así y sube y baja con un vacilo con él. Los galones también sirven para hacer ejercicio. ¿Usted quiere decir que este cuerpo? Yo era delito. ¡Puede entrenarla! ¡Puede entrenarla! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo me pongo? Agarra el pote ahí por el cocote. ¿Aquí? Tú vas bajando con el pote suavemente. ¡Ve bajando! ¡Ah, está bien! ¡Flexiona la rodilla! ¡Suave! ¡Sube! ¡Sube! Y descansa. Una vueltica. Ahora vamos a hacer este ejercicio con el disco. Con el disco. Llama el disco. Usted. Coge el disco. Se siente ahí. ¿Qué? ¿Tú quieres sacar el... Entrenador? Este podría venir. ¿Aquí? Es que tengo mucho. ¿Ah, sí? Sí, ok. Ahí. Bájalo al paso. Bajo al paso. No. Ok. Lo bajo también. Ok. ¡Ah, ya! ¡Ya está vuelto! ¡Ya está vuelto! ¡Ya está vuelto! ¡Se está aprovechando de la valla! ¡Está aprovechando! ¡Yo estoy entrenando! ¡Pero por poco usted besa la boca! ¡Yo lo veo! ¡No, no, no! ¡Eso es para darle confianza, para que ejercite los músculos! ¡Qué maldita confianza del diablo! ¡Y te le pegaste ahí! ¡Te le pegaste! ¡No! ¡Oyeme! Ahora mismo voy a llamar al gimnasio para que te cancelen. ¡Se me va de aquí! ¡No! ¡Yo era delivery! ¡Ya que he conseguido el trabajo! ¡No! ¡A mí me importa el diablo! ¡Está un fresco! ¡Aprovechándose la mujer mía! ¡Se me va de aquí ahora mismo! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, pero bueno! ¡Mi amor! ¡Pero es que aprovechándose! ¡Maldito panzú! ¡Pero que me da cuerda! ¡Como quiera! ¡Que no debe ser esa vaina! ¡Y entonces! Mira, yo voy a llamar al gimnasio. Primero para que cancelen al tipo. Y voy a pedir que te manden otro entrenador. Es que esos blanquitos, bonitos. ¡Ay, sí! ¡Mira los bonitos! ¡Ay, por Dios! ¡El cuerpecito, la vaina y los pantaloncitos! ¡Y la vaina afuera ahí! ¡Él estaba haciendo su trabajo! ¡Sí, yo lo vi! ¡Tiene que ponerte para eso! Yo lo vi, él levantó que hace campañas tocando. Llámelo otro. Oye, ahora me voy en fría. Sí, bueno, Ignacio. El blanquito que usted me mandó, el del pote. Al favor, cáncello, porque él te nació la mujer mía. Le puso la mano y popoco y la besa. Por favor, envíeme otra persona que no tenga tantas condiciones como ese. Sí, envíeme otro entrenador. Ok, gracias. ¡Ay, Dios, pero usted no tenía que hacer eso! ¡Que manden un feo! ¡Voy! ¡Vale! ¡Que lo caguen! ¡Oh, pero lo mandan bonito! ¡Lo mandan preciosos! ¡Pues tú vaina! Los malditos tigres así, con el cuerpazo, blanquito, bien lindo. ¡Shh! ¡Shh! Agarra el pote. ¡Shh! Primero vamos a hacer... ¡Momentico, momentico! ¿Usted es el otro entrenador? Ah, sí, que me enviaron. ¿El que va a su situación al chiquito? Sí. Mami, vete para el maldito gimnasio y entrena aquí. ¡No, no! ¡Se mueven y nadie! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Se mueven y nadie! ¡No, no, no! ¡Ay, un repercuero! ¡Ay, un repercuero! ¡Ay, un repercuero! El barrio está encendido. Llámen a los... ¡Ay, pero esta muchacha así dura! ¿Dónde la espera va a llegar? Porque me tengo que ir. ¿En una cita? Vamos a llamarla. ¿A ver por dónde viene? Aló ¿Y por dónde vienes tú, mi hija? Te estoy esperando Yo tengo una cita en un rato Mi novio me viene a buscar Ya llegó Estaba ahí en el colmado Hablando con los de ahí Los de delivery Son pan amigos En la vida real es así Pues dame, ¿para qué me llamaste? Ay amiga, lo que pasa es que estoy tan preocupada por ti Ay sí, man Es que imagínate Yo tengo una situación deprimente Yo quisiera ayudarte Pero necesito que me cuentes ¿Qué es lo que te está pasando? No, imagínate, estoy en olla Eso lo sabemos Sí, estoy en olla Una olla, mira Profunda Y yo estaba viviendo con mi hermana Tú sabes, yo salí de pelea con ella Porque ya yo no tenía con qué pagarle la habitación Y ahora Y ando por ahí ahora ¿Y ahora de qué estás viviendo? No, imagínate De lo que bote la gente De lo que me quiera dar De lo que me quiera regalar De eso vivo yo Porque imagínate tú Por ejemplo, si tú botas algo ahorita Y tú me lo quieres dar Pues yo lo boto Mucho gusto y mucho amor Y si yo lo boto y así no te lo quieras Tú igual te lo recoges Y te lo llevas Puede ser, puede ser Mira mi corazón Esa es mi novia Ay, claro Lo que yo tengo es el calcio, mamá ¿Qué? Espérate ¿Qué pasó, mi amor? Esa pinta labios No, mi amor ¿Qué pinta labios? ¿Esta pinta labios? No, mi vida Yo no tengo ningún pinta labios No, tú estás viendo cosas Donde no las hay Amiga, eso no es un pinta labios Yo estaba donde mamá Que le estaba comprando una leche Es que pinta labios No, yo no tengo ningún pinta labios Emilio, ¿con quién estabas? Yo no estaba con mi mamá Con mi mamá ¿Cómo no usaste el color de la leche? Por eso mi mamá Ni siquiera te ha pinto la boca No, mi amor No te altere Espérate Espérate Espérate, no te altere, mi amor Yo no tengo ningún pinta labios No te altere No te altere Que mi mamá no tiene ningún pinta labios Emilio Dime la verdad No, mi amor Ya, en serio Ya, en serio Mira, tranquilo Tranquilo, ¿verdad? Tú sabes que yo soy un hombre ¿Cómo voy a estar con otra mujer? No estoy con una otra mujer Te lo juro Mira, que se muera Miguel ahora mismo Si yo estaba con otra mujer Yo no estaba con otra mujer No Yo no estaba con nadie Tú me ha dicho la verdad Mi amor, te estoy diciendo la verdad Tú tenías que estar aquí a las nueve Y son las mierdas Yo estaba en la casa de mamá Era Yo no, no, no estaba Me estás engañando, Emilio Mi amor, no te estoy engañando No te estoy engañando Tranquila Yo no estaba en la casa de ninguna mujer Porque tú me pones nervioso En esta situación Ya, mi amor Ya, cálmate Ya, mi amor, ya Yo no estaba en la casa de ninguna mujer Claro, que se estaba en la casa de ninguna mujer Tranquilízate 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 No, no estaba en la casa de nadie No, no, no estaba en la casa de nadie ¿Sabes qué? Te me vas de mi casa Te me vas de mi casa Pero ¿y por qué tú te ponías así? Ya no estaba con nadie Porque eres un perro Tú eres igual que todos los hombres Bueno, pues si tú me vas, si tú me vas Si tú me vas No, pues ya No, pues ya Está bien, me voy Me voy, me voy de la casa Ven, fuera de mi casa Chao Y tú para dónde vas, muchacha? Ay, yo te dije Que yo vivía de lo que la gente votaba ¿Verdad? Ay, yo te dije Llamen a los bomberos Ay, un reperpero Ay, un reperpero Mujeres tan cantantes No hay que la pa' que se fuego Ay, un reperpero Ay, un reperpero El barrio está encendido Llamen a los bomberos Ay, un reperpero Ay, un reperpero Mujeres tan cantantes No hay que la pa' que se fuego Mujeres tan calientes Como un trago de tequila ¡Gracias!